6.43, en la libertad la policía capturó a una banda criminal dedicada a robar bajo la modalidad del tarjetazo. En el siguiente informe se puede enterar al detalle cómo funciona esta modalidad de robo que ha tomado por sorpresa a más de una persona. Para la policía, este hombre de 35 años sería el líder de una peligrosa banda criminal chiclayana que topan por sorpresa en distintas ciudades a personas que no sepan utilizar sus tarjetas de crédito o débito en cajeros automáticos o que estén distraídos en la cola de un cajero a punto de retirar dinero. Según las autoridades, Carlos Murgarrodas, al lado de su agrupación delictiva, aprovecharía ambas situaciones para engatusar a sus víctimas con algún cuento y así poder cambiar sus tarjetas por alguna que no sirva. El cajero mismo lo han coberturado para que no pueda ingresar esta tarjeta y se acercan de manera voluntaria para poder ayudarlo. En los últimos días, las autoridades policiales han determinado que Milagros Vargas Vázquez sería la integrante mujer de esta banda. Ella con mucha astucia habría logrado que varios usuarios le crean que es una buena persona, dispuesta a colaborar en diversas entidades financieras a toda aquella persona que necesita instrucciones para retirar dinero de su cuenta. Con 65 años, Benito cuenta que hace más de una semana fue víctima de esta agrupación delictiva en la provincia de Virú. Él se había puesto a mi costa, a mi tras y ya estaba mirando cuando yo marco la clave, lo que marcaba ahí. Entonces yo lo agarro y le digo, mire señor, usted está mirándome lo que marcó mi clave y a la vez la tarjeta tampoco, no lo meto todo completo, ¿cómo va a ser así? Entonces yo lo hice, lo he quitado la tarjeta, ya lo he jalado y me dice, entonces ya mejor vaya otra gente, pues se le ha agarrado también, se ha ido, pero ya lo voy a cambiar la tarjeta. Hoy este anciano sufre porque no le dejaron ni un sol en su cuenta y tiene varias deudas que saldar. Él ha reconocido plenamente a cada uno de estos sujetos que fueron capturados al inicio de esta semana, tratando de fugar de la región la libertad en este vehículo negro. Según la policía, Mario Gabonal Bravo sería el integrante de la banda que cumple el rol de marca. Él ingresaría a las entidades financieras a buscar a usuarios que sean presa fácil para su grupo delictivo. Es así cuando ya tienen interiorizado el número de clave, le dicen, no, seguro que no funciona, inmediatamente van a tratar de retirar la tarjeta, se acomiden a retirarle y ahí es donde se produce el cambiazo. Normalmente incluso hasta pueden con una mano esconder, de tal manera que esta persona pueda visualizar en qué momento le están haciendo el cambio. Retiran y le dan otra tarjeta. Y lo que ellos también hacen es manipular el sistema de los cajeros automáticos de distintas financieras para que las tarjetas se queden atascadas. En este momento la situación legal de estos tres sujetos depende del Ministerio Público y del Poder Judicial.